El Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Cultura, presentan al Palet Folclórico Municipal Sentimiento Boliviano, en homenaje a su primer aniversario. Mi amada Bolivia, mi querido Potosí, una historia de amor hecha danza, diversidad, folclore, tradición, colorido y cultura. Este domingo 11 de mayo a partir de las 18 y 30, en el Teatro Cuarto Centenario, Palet Folclórico Municipal Sentimiento Boliviano. Auspicia Relaciones Públicas Gobierno Autónomo Municipal de Potosí